... Autoridades civiles encabezadas por César Chávez Garibay, así como militares y educativas, rindieron homenaje hoy a Lázaro Cárdenas del Río, en el 46 aniversario de su deceso. Correspondió al licenciado Javier Mercado Tobar pronunciar el discurso oficial e indicó que Lázaro Cárdenas dejó un país construido y en los últimos años ha sido destruido con la venta de dependencias, con la venta de lo que es la riqueza propia de la nación y propiedad de los mexicanos. En el campo de su economía y su despensado de Jarrayo, tiene que lanzarse en el equilibrio respecto a las más encontradas tendencias y las más divergentes y intereses. Predominio hermano pueblo, decía el general Lázaro Cárdenas, se traiciona a México, se traiciona a la sangre mexicana. Formó la organización del Crente de Liberación Nacional, detuvo a liberar el pueblo de México, de personas que asumieron puestos públicos de división sin la suficiente capacidad moral y administrativa, que tuvieron como día el placer de enriquecimiento y no la misión del puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!